Eres lo suficientemente bueno, si lo aceptas, suceden cosas increíbles. Escrito por el Justice, o Malcón. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Imagínese si lo único que se interpusiera entre usted y una vida extraordinaria fuera la fe en sí mismo. ¿Qué pasaría si aceptar tu valor inherente pudiera abrir puertas que nunca supiste que existían? Con el libro Eres lo suficientemente bueno, revelaremos el poder transformador de la autoaceptación y cómo puede conducir a resultados verdaderamente increíbles. ¿Alguna vez has sentido que te esfuerzas constantemente pero nunca alcanzas la meta? La sociedad a menudo nos hace sentir que necesitamos ser más, más exitosos, más atractivos, más inteligentes. ¿Pero qué pasa si el secreto de la verdadera realización y el éxito radica en reconocer que ya eres suficiente? Este libro es su guía para aceptar esa verdad y ser testigo de los increíbles cambios que trae a su vida. Comenzamos con una idea simple pero profunda, eres lo suficientemente bueno tal como eres. Este concepto puede parecer extraño, especialmente en un mundo que se nutre de hacernos sentir inadecuados. Sin embargo, aceptar tu valor es el primer paso hacia una vida de paz, confianza y logros. Este libro le ayudará a internalizar esta creencia y le proporcionará pasos prácticos para cambiar su forma de pensar y aceptar su verdadero valor. Comprender la autoaceptación es crucial. La autoaceptación no se trata de complacencia o de renunciar al crecimiento, se trata de reconocer tu valor en cada etapa de tu viaje. Este libro le mostrará cómo equilibrar la autoaceptación con el desarrollo personal, asegurándose de que siga creciendo mientras aprecia quién es usted ahora. Uno de los elementos clave que exploraremos es el poder del diálogo interno positivo. Las historias que te cuentas a ti mismo dan forma a tu realidad. Este libro le enseñará cómo reemplazar narrativas negativas y limitantes con afirmaciones que refuercen su valor y potencial. Al cambiar su diálogo interno, crea una base para la confianza y la resiliencia. La visualización y el establecimiento de objetivos también son herramientas esenciales en este viaje. Cuando te consideras lo suficientemente bueno, tus objetivos se vuelven más claros y tu camino para alcanzarlos se vuelve más alcanzable. Este libro proporciona técnicas para ayudarle a visualizar su éxito y establecer metas realistas y significativas que se alineen con su verdadero yo. En el libro Eres lo suficientemente bueno, descubrirás experiencias edificantes de aquellos que han logrado cosas notables en su vida al reconocer y aceptar su propio valor. Estos casos de la vida real ilustran cómo aceptarse mejor a uno mismo puede dar como resultado logros y oportunidades sorprendentes que no se anticiparon. A la luz de sus experiencias, se sentirá motivado a tener fe en sus propias capacidades y a tomar medidas valientes para lograr sus objetivos. Este es un libro que pretende ser comprensible, aplicable y profundamente fortalecedor. Cada sección le proporciona iniciativas e ideas que puede poner en práctica instantáneamente. La guía que descubrirá aquí es realmente útil, independientemente de si recién está comenzando a dudar de su propia valía o si desea profundizar su aceptación de sí mismo. Al embarcarte en este viaje, recuerda que el poder de cambiar tu vida comienza con la simple aceptación de tu valor. Al creer que eres lo suficientemente bueno, abres la puerta a un mundo de posibilidades y experiencias que antes estaban fuera de tu alcance. Bienvenido a Eres lo suficientemente bueno. Comencemos juntos este viaje transformador y descubramos el increíble poder de la autoaceptación. Estás a punto de comenzar un viaje transformador con el libro, Eres lo suficientemente bueno. Este libro tiene el poder de cambiar tu forma de pensar y ayudarte a darte cuenta de que tu valor no está ligado a factores externos. Es una guía para dejar de lado el perfeccionismo, aceptar tus defectos únicos y revelar tu verdadero potencial. A medida que avanza, aprenderá el arte de la autocompasión y la atención plena y cómo fomentar relaciones positivas. ¿Intrigado? Analicemos cómo este libro puede ayudarle a cultivar una mentalidad de crecimiento y a creer verdaderamente que, de hecho, es lo suficientemente bueno. Notamos que el 72% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dale me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Comprender el poder de la autoaceptación Al emprender el viaje hacia la autoaceptación, descubrirás una verdad empoderadora, de hecho, eres lo suficientemente bueno tal como eres. La sociedad a menudo nos alimenta la narrativa de que necesitamos ser más, hacer más y lograr más. Pero la realidad es que ya eres suficiente. No eres un proyecto que debe completarse ni un problema que debe solucionarse. Eres un ser humano que merece amor y respeto, independientemente de tus logros o de la falta de ellos. Comprender el poder de la autoaceptación comienza con el reconocimiento de su valor inherente. No tienes que ganarte tu lugar en el mundo, ya es tuyo. Tu valor no se basa en tu posición en la sociedad, tu apariencia o tu posición social. Es inherente a tu propia existencia. La autoaceptación no significa que te vuelvas complaciente o dejes de buscar el crecimiento. Más bien, significa que reconoces tu valor ahora, en este momento, sin condiciones ni contingencias. Significa reconocer tus fortalezas y debilidades, tus éxitos y tus fracasos, y aún así elegir amarte y aceptarte a ti mismo. Descubrirás que cuanto más aceptes la autoaceptación, más paz y felicidad experimentarás. Dejarás de compararte con los demás y empezarás a apreciar tu propio viaje único. Dejarás de buscar validación externa y empezarás a confiar en tus propios instintos. Dejarás de castigarte por los errores del pasado y empezarás a aceptar las lecciones que te enseñaron. Capítulo 2 Dejar ir el perfeccionismo En lugar de centrarte en el perfeccionismo, debes tener en cuenta que tus errores o fracasos no te definen, más bien te caracterizas por tu capacidad de desarrollarte y aprender de esos errores y carencias. Eres un trabajo en progreso y eso está bien. El perfeccionismo puede ser una carga pesada de soportar, pero tienes el poder de ignorarla. No dejes que te pese. En lugar de ello, apunta al progreso, no a la perfección. Es fácil quedar atrapado en la búsqueda de la perfección. Es tentador creer que si pudieras hacer todo bien, serías feliz. Pero la verdad es que la perfección es una ilusión. Es inalcanzable y el esfuerzo constante por lograrlo puede hacer que te sientas estresado, frustrado y nunca lo suficientemente bueno. Deja de lado la idea de que necesitas ser perfecto para ser digno. Ya eres digno, tal como eres. Eres humano y los humanos no están destinados a ser perfectos. Estamos destinados a ser reales, tener defectos, aprender y crecer. Entonces, ¿cómo puedes empezar a dejar de lado el perfeccionismo? Comience por establecer expectativas realistas para usted mismo. Celebre sus logros, por pequeños que sean. Practica la autocompasión cuando las cosas no salgan según lo planeado. Y recuerda, está bien pedir ayuda. No tienes que hacerlo todo solo. Dejar de lado el perfeccionismo no significa conformarse con menos. Significa hacer las paces con quien eres, aceptar tu viaje y reconocer que, de hecho, eres lo suficientemente bueno. Capítulo 3 Aceptando tus defectos únicos A medida que dejas de lado el perfeccionismo y comienzas a verte a ti mismo como un trabajo en progreso, es hora de avanzar en tu viaje de autoaceptación aprendiendo a aceptar tus defectos únicos. La verdad es que todo el mundo tiene defectos. Es lo que nos hace humanos, es lo que nos hace únicos. No veas tus defectos como algo que esconder, sino más bien como algo que te diferencia del resto. Tus defectos no son algo de lo que avergonzarte, son parte de quién eres. Tienen un impacto considerable en tu personalidad y ayudan a formar tu carácter. En lugar de centrarse en los elementos negativos, busque las fortalezas dentro de sus limitaciones. Tus defectos pueden incluso ser talentos ocultos esperando ser descubiertos. Es natural sentirse inseguro acerca de tus defectos, pero recuerda, son estas llamadas imperfecciones las que te hacen único. Abrázalos. Amarlos. Son parte de tu historia. Se supone que no debes ser como los demás. Se supone que eres tú. Y eres lo suficientemente bueno, tal como eres. Recuerde, la autoaceptación no se trata de negar sus defectos. Se trata de reconocerlos, comprenderlos y abrazarlos. Se trata de convertir tus debilidades en fortalezas. Se trata de aprender a amarte a ti mismo, con defectos y todo. Capítulo 4. La libertad de pensar lo suficientemente bien. Ahora, viajemos al mundo liberador del pensamiento suficientemente bueno, donde eres libre de ser tú mismo sin la presión de expectativas poco realistas. En este ámbito, no estás atado por las cadenas de la perfección, sino que te animan a abrazar tu individualidad y creer en tu valor. ¿No es un alivio saber que no es necesario ser perfecto para ser increíble? Es fácil concentrarse en lo que no eres, en tus defectos percibidos y olvidarte de todas las cosas que te hacen fantástico. Pero imagina la libertad que conlleva aceptar que eres lo suficientemente bueno. No es necesario que demuestres constantemente tu valía. No necesitas agotarte intentando ser alguien que no eres. Puedes dejar de lado el esfuerzo constante y simplemente ser. Pensar que es suficientemente bueno no significa conformarse con menos. Se trata de reconocer tu valor y negarte a permitir que otros te definan. Se trata de comprender que eres más que tus errores, más que tus éxitos y más que las etiquetas que la sociedad intenta ponerte. Acepta la realidad de que eres lo suficientemente bueno. Permítale filtrarse en sus pensamientos, sus acciones y sus palabras. Descubrirás una libertad que nunca supiste que existía. Te sentirás más ligero, más feliz y más en paz contigo mismo. Comenzarás a ver tu vida bajo una luz diferente, una luz que refleja tu verdadero valor. Ese es el poder, la libertad, del pensamiento suficientemente bueno. Capítulo 5 Liberarse de las dudas sobre uno mismo Si bien abrazamos la edificante verdad del pensamiento suficientemente bueno, también abordemos las cadenas de dudas que a menudo nos mantienen atados, recordándonos que nuestro valor no depende de las opiniones de los demás ni de nuestros errores pasados. Verá, la duda es un adversario astuto, a menudo disfrazado de practicidad y pensamiento sensato. Sin embargo, no es más que una barrera entre usted y su potencial. Para liberarse de las dudas, primero debe identificar su presencia. ¿Hay momentos en los que minimizas tus habilidades o cuestionas tu valor a pesar de la evidencia de tu competencia? ¿Te preocupa con frecuencia no ser lo suficientemente bueno? Si es así, no estás solo. Muchos de nosotros luchamos con estos pensamientos contraproducentes. A continuación, desafíe esas dudas. Analízalos, cuestionalos y confrontalos. ¿Por qué crees que no eres lo suficientemente bueno? Se basa en hechos reales o en sentimientos personales. La mayoría de las veces, descubrirás que la duda no tiene su origen en la realidad, sino en el miedo y la inseguridad. Ahora es el momento de reemplazar las dudas con la confianza en uno mismo. Reconoce tus logros, por pequeños que parezcan. Celebre sus fortalezas y reconozca su crecimiento. Eres más capaz de lo que crees. Capítulo 6 Construyendo una mentalidad positiva Aprovechar el poder de una mentalidad positiva es un paso esencial en su viaje hacia la aceptación de su valor y la superación de las dudas. Comprenda que cambiar sus pensamientos no se trata de ignorar las dificultades de la vida. Se trata de abordar una situación desagradable de una manera más productiva y positiva. No estás negando los problemas, sino que estás eligiendo centrarte en las soluciones y el crecimiento. Empiece por practicar la autoconciencia. Es importante reconocer los pensamientos negativos cuando surgen. No te juzgues por tenerlos, sino guías suavemente tu mente hacia pensamientos constructivos. Eres humano y está bien tener un mal día, pero no dejes que eso defina tu perspectiva. A continuación, adopte una actitud de gratitud. Es sorprendente cómo tu perspectiva puede cambiar cuando te concentras en lo que tienes en lugar de en lo que te falta. Adquiere el hábito de escribir tres cosas por las que esté agradecido cada día. Empezarás a notar más aspectos positivos que negativos y ese es un paso en la dirección correcta. Visualiza tu éxito. Imagínese logrando sus objetivos y superando obstáculos. La visualización es una herramienta poderosa para atraer los resultados positivos que desea. Finalmente, rodéate de positividad. Desde los libros que lees hasta las personas con las que sales, asegúrate de que tu entorno respalde tu mentalidad positiva. Recuerda, eres lo suficientemente bueno y, con una mentalidad positiva, empezarás a creerlo también. Desarrollar una mentalidad positiva no es una tarea única, es un proceso continuo. Ten paciencia contigo mismo. Estás en un viaje y cada paso, por pequeño que sea, te acerca al reconocimiento de tu valor. Capítulo 7 Tu valor no se define por los errores. Aceptar el hecho de que tu valor no está definido por tus errores es un paso poderoso hacia la autoaceptación y el crecimiento. Es fácil quedarse estancado en el pasado, revolcándose en contratiempos y errores. Pero recuerda, eres humano y estás obligado a cometer errores, como todos los demás. Esos errores no te hacen menos valioso, menos digno o menos capaz. De hecho, son oportunidades de aprendizaje y crecimiento. No dejes que tus errores dicten tu autoestima. No eres la suma de tus fracasos. Has caído, pero también te has levantado. Has fracasado, pero también has triunfado. Tu valor no disminuye por la incapacidad de alguien de ver tu valor, incluido el tuyo. Esto no significa que debas ignorar tus errores. Reconócelos, aprende de ellos, pero no dejes que te definan. Eres mucho más que los giros equivocados que has dado. Tienes fortalezas, talentos y una perspectiva única que agrega valor al mundo. Eres un trabajo en progreso y cada error es una lección que te impulsa hacia adelante. Eres lo suficientemente bueno, tal como eres. Aceptar esta verdad es el primer paso hacia acontecimientos sorprendentes en tu vida. Es hora de salir de la sombra de tus errores y aceptar tu verdadero valor. Tienes esto. No dejes que tu pasado defina tu futuro. Eres y siempre serás lo suficientemente bueno. Capítulo 8 El impacto del diálogo interno negativo A menudo, es tu propia voz interior la que puede ser tu crítica más dura, llenando tu mente con un diálogo interno negativo que socava tu autoestima y tu sentido de valía. Este diálogo interno puede ser increíblemente dañino y a menudo genera sentimientos de insuficiencia y dudas. Es como una nube que proyecta una sombra sobre todos tus logros, lo que dificulta reconocer tu valor y el valor que aportas al mundo. El diálogo interno negativo puede tener un efecto significativo en su salud mental. Puede causar aumento del estrés, la ansiedad y la tristeza. Más que eso, puede afectar sus relaciones, su carrera y su felicidad general. Es un círculo vicioso. Cuanto más te entregas a un diálogo interno negativo, más difícil te resulta liberarte de sus garras. Pero recuerda, no estás solo en esta lucha. Es un problema común al que se enfrentan muchas personas y es importante saber que existen formas de combatir estos patrones de pensamiento dañinos. Se necesita tiempo y trabajo, pero con paciencia y perseverancia puedes aprender a reemplazar los pensamientos negativos con afirmaciones positivas y confianza en ti mismo. Capítulo 9 Practicar la autocompasión a diario Cada día te brinda una nueva oportunidad para mostrarte bondad contigo mismo, silenciar el diálogo interno negativo y fomentar un diálogo interior enriquecedor y compasivo. Puedes infundir tranquilidad en tu corazón simplemente practicando la autocompasión. No se trata de negar tus defectos o errores sino de reconocerlos con empatía y comprensión. Se trata de ser tu propio amigo. Empiece por practicar la atención plena. Observe sus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos. Una vez que los hayas reconocido, consuélate como lo harías con un querido amigo. Eres humano y está bien cometer errores. Todos lo hacemos. Así es como crecemos y aprendemos. Entonces, ¿por qué no mostrarte a ti mismo la misma compasión que darías a los demás? A continuación, practique la bondad hacia uno mismo. En lugar de castigarte con palabras duras, responde a tus errores con amabilidad y comprensión. No eres perfecto y eso está bien. Muéstrate bondadoso y anímate, especialmente en momentos de lucha. Finalmente, recuerde que todos estamos interconectados. Todo el mundo experimenta dolor y comete errores. Cuando se sienta deprimido, recuerde que no estás solo en su lucha. Esta experiencia humana compartida puede brindar una sensación de comodidad y camaradería. Practicar la autocompasión a diario es como regar una planta. Se necesita tiempo y constancia, pero los resultados son profundamente gratificantes. Te sentirás más resiliente, más seguro y más en paz. Recuerda, eres lo suficientemente bueno tal como eres. Abrázalo y observa cómo empiezan a suceder cosas increíbles desde este lugar de aceptación. Capítulo 10 Liberación de la necesidad de aprobación Si bien fomentar la autocompasión refuerza tu fuerza interior, liberar la necesidad de aprobación externa te libera de una manera que quizás nunca antes hayas experimentado. Te han condicionado a buscar aprobación, a querer encajar y a temer el rechazo. Pero recuerda, no estás solo en este viaje. Todos hemos pasado por eso y está bien. El primer paso es reconocer esa necesidad de aprobación. Pregúntese, ¿necesito la aprobación de otra persona para sentirme bien conmigo mismo? Es difícil, pero lo tienes. Una vez que haya identificado esta necesidad, es hora de dejarla ir suavemente. Comprende que tu valor no está determinado por las percepciones de los demás, sino por cómo te percibes a ti mismo. A continuación, comience a afirmar su valor. Dígase a sí mismo, soy suficiente. Soy digno. Dígalo en voz alta, escríbalo, repítalo hasta que resuene profundamente en su interior. No se trata de arrogancia o importancia personal. Se trata de reconocer y celebrar tu valor inherente. Finalmente, practica el amor propio a diario. Haz que sea una prioridad cuidarte, respetarte, valorarte. No necesitas la aprobación de nadie más para hacer esto. Liberar la necesidad de aprobación es liberador. Te permite vivir auténticamente, seguir tu propio camino, honrar tu yo único. Aunque es un camino sin fin, cada paso que das te acerca al grado de libertad y realización al que tienes derecho. Eres lo suficientemente bueno y es hora de creerlo. Capítulo 11 Centrándose en el progreso, no en la perfección. Recordar que la perfección no es el objetivo, se trata de aceptar el viaje y celebrar cada pequeño paso de progreso que realices. Es natural aspirar a la excelencia, pero no dejes que eso te abrume. En tu viaje de autodescubrimiento y aceptación, el progreso es la clave. Tu objetivo no es ser perfecto, sino ser mejor que ayer. Esto significa aceptar tus defectos y utilizarlos como trampolines para mejorar. Las imperfecciones no son barreras, son oportunidades de crecimiento. Entonces, en lugar de esforzarte demasiado por no ser perfecto, concéntrate en lo lejos que has llegado. No eres la misma persona que eras el año pasado, el mes pasado o incluso ayer. Cada día trae nuevas experiencias, nuevas lecciones y nuevas oportunidades de crecimiento. Estás evolucionando, aprendiendo y mejorando. ¿No es eso un progreso? La perfección es un estado estático, pero la vida es dinámica. Está cambiando constantemente y tú también. Acepta este cambio, acepta el viaje. Deja de lado la idea de perfección y concéntrate en progresar. No seas demasiado duro contigo mismo. Recuerde, está bien tener contratiempos. Son parte del viaje. Es a través de estos reveses que aprendemos, crecemos y progresamos. Al final, no se trata de ser perfecto. Se trata de ser lo suficientemente bueno. Se trata de aceptarte tal como eres y seguir adelante. Se trata de centrarse en el progreso, no en la perfección. Y recuerda, eres más que suficiente, eres increíble. Tienes esto. Capítulo 12 Celebrando las pequeñas victorias. A medida que te concentras en el progreso y dejas de lado la perfección inalcanzable, es igualmente importante valorar tus pequeñas victorias a lo largo del camino. Estos mini triunfos, por menores que parezcan, sirven como peldaños hacia los objetivos más importantes que persigue. Ten en cuenta que Roma no se construyó en un solo día y tu aceptación de ti mismo tampoco lo hará. Disfruta de cada paso que das para darte cuenta de que eres lo suficientemente bueno. Entiende que cada día es una oportunidad para ganar pequeñas batallas. ¿Te despertaste hoy sintiéndote bien contigo mismo? Eso es una victoria. ¿Conseguiste luchar contra un pensamiento negativo? Esa es otra victoria. Cada pequeña victoria es una señal de tu resiliencia y fortaleza, un recordatorio de que eres capaz de realizar cambios positivos en tu vida. No pases por alto estos momentos. Celebrarlos. Escríbalos en un diario, compártalos con un amigo o simplemente tómese unos minutos para disfrutar del brillo de su logro. No se trata de vanidad ni de orgullo, se trata de reforzar tu creencia en tu autoestima. Se trata de cultivar una mentalidad positiva que fomente el crecimiento y la superación personal continuos. Capítulo 13 Superar el miedo al fracaso. No dejes que el miedo al fracaso te paralice, en lugar de ello, aprovéchelo como una oportunidad para aprender, crecer y volverse aún más fuerte. La verdad es que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino parte de él. Es el trampolín que te acerca a tus objetivos, centímetro a centímetro. En lugar de tratar el fracaso como tu enemigo, consideralo tu aliado en el camino hacia convertirte en la mejor versión de ti mismo. Es importante comprender que todos, desde las personas más exitosas que admira hasta su vecino de al lado, se han enfrentado al fracaso en algún momento. No estás solo en esto. Pero la diferencia clave entre quienes tienen éxito y quienes no es la capacidad de seguir adelante a pesar de los reveses. Cuando te encuentres con un fracaso, recuerda que no es un reflejo de tu valor ni de tus capacidades. Es simplemente un resultado que no salió según lo planeado. Úselo como una experiencia de aprendizaje, una herramienta para perfeccionar sus habilidades y perfeccionar sus estrategias, y una forma de ampliar sus conocimientos. Piénsalo de esta manera. Cada vez que fallas, tienes la oportunidad de volver a intentarlo, pero esta vez con más conocimientos y experiencia. Capítulo 14 El poder liberador de la imperfección Acepta tus imperfecciones, porque tienen un poder vital que puede liberarte de las cadenas del perfeccionismo. Verá, en nuestra búsqueda de la perfección, a menudo pasamos por alto la belleza única de nuestros defectos. La verdad es que nadie es perfecto y eso es algo positivo. Está bien cometer errores, fracasar, no saberlo todo. Eso es parte del ser humano. ¿Y adivina qué? Tienes permitido ser humano. No es necesario ser perfecto para ser suficiente. De hecho, son tus imperfecciones las que te hacen único, auténtico y real. Piénselo, ¿no sería aburrido si todos fueran perfectos? Las imperfecciones añaden carácter, profundidad y riqueza a nuestras vidas. Nos hacen identificables y nos ayudan a conectarnos con los demás en un nivel más profundo. Ahora bien, esto no significa que debas dejar de aspirar a mejorar. Al contrario, siempre debes aspirar a ser la mejor versión de ti mismo. Pero recuerde, mientras trabaja para mejorar, es importante aceptarse y amarse tal como es ahora. Ese es el verdadero secreto de la verdadera felicidad y el éxito. Entonces, en lugar de castigarte por tus defectos, abrázalos. Cuando aceptas tus imperfecciones, te liberas de la presión del perfeccionismo. Te das permiso para crecer, aprender y cometer errores. Te permites disfrutar el viaje de la vida, en lugar de obsesionarte con el destino. Te das cuenta de que, efectivamente, eres lo suficientemente bueno tal como eres. Y ese, amigo mío, es el poder liberador de la imperfección. Capítulo 15 Creación de un entorno de apoyo Crear un entorno de apoyo comienza contigo y es un paso esencial para reconocer tu valor y fomentar el amor propio. No se trata de fingir que todo es perfecto, se trata de construir un espacio donde te sientas seguro, amado y valorado. Quizás se pregunte, ¿cómo hago eso? Es más sencillo de lo que crees. Primero, eche un vistazo a su entorno físico. Debido a que un ambiente desordenado puede llevar a una mente desordenada, deberías pensar en limpiar. Esto no significa que todo deba estar impecable, solo que un ambiente limpio y organizado puede ayudarte a sentirte más en paz. Te sorprendería saber el impacto que esto puede tener en tu estado mental. A continuación, considere su mundo digital. Es fácil olvidarlo, pero nuestros espacios en línea deberían brindar el mismo apoyo que los físicos. Deja de seguir cuentas que te hagan sentir inadecuado o ansioso. Haz de tus espacios digitales un refugio seguro donde puedas expresarte libremente. Por último, considere su entorno interno, sus pensamientos y sentimientos. Practica ser amable contigo mismo. Cuando surjan pensamientos negativos, desafíelos. Intenta reemplazarlas con afirmaciones positivas. Con el tiempo, creará un ambiente mental más saludable. Capítulo 16 Rodeado de influencias positivas Rodearte de influencias positivas es tan importante como crear un ambiente de apoyo, y es un paso que puedes dar hoy para mejorar tu viaje hacia el amor propio y la aceptación. Recuerda, eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Así que elige sabiamente. Mientras te esfuerzas por convertirte en la mejor versión de ti mismo, rodéate de personas que te animen, inspiren y empujen a alcanzar tus objetivos. Las influencias positivas pueden adoptar diversas formas. Pueden ser amigos que alienten tus sueños, mentores que te guíen o incluso libros y podcasts que llenen tu mente de pensamientos positivos. Haz un esfuerzo por identificar estas influencias en tu vida. ¿Quién te hace sentir bien contigo mismo? ¿Quién te inspira a ser mejor? Pasa más tiempo con ellos. Pero tenga cuidado con la negatividad. Es contagioso y puede filtrarse fácilmente en tus pensamientos, afectando tu autopercepción. Si descubre que quienes lo rodean lo deprimen constantemente, está bien que se distancie. Mereces un entorno que fomente tu autoestima, no uno que la disminuya. Pero recuerde, si bien las influencias externas importan, la influencia más importante es usted. Fomenta una mentalidad positiva dentro de ti. Háblate amablemente a ti mismo, cree en tus fortalezas y reconoce tu progreso. Porque al final del día, eres tú quien decide si eres lo suficientemente bueno. Y créeme, lo eres. Aceptar influencias positivas es un paso proactivo hacia el amor propio y la aceptación. A medida que avanza, recuerde que no estás solo. Estás rodeado de positividad, de personas que creen en ti y, lo más importante, de tu propia determinación de aceptar que eres lo suficientemente bueno. Capítulo 17 Reconstruir la confianza en uno mismo Desarrollar tu confianza en ti mismo es un paso crítico en tu viaje hacia la autoaceptación y es algo que puedes comenzar ahora mismo, con acciones pequeñas y alcanzables. Entiende que cada paso, por pequeño que sea, es un paso adelante. Se trata de progreso, no de perfección. ¿Tienes esto? Empiece por reconocer sus puntos fuertes. ¿En qué eres bueno? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Estos son tus dones y son exclusivos para ti. Acéptalos, cuídalos y úsalos para construir una base sólida para tu confianza en ti mismo. Recuerda, no se trata de compararte con los demás, sino de reconocer tu propio valor y valor. A continuación, confronta tus miedos. Son una parte natural de la vida, pero no deberían controlarte. Está bien estar nervioso, pero no dejes que eso te impida probar cosas nuevas o perseguir tus sueños. Te sorprenderá lo que puedes lograr cuando superes tus miedos. Además, practica la autocompasión. Ser amable con usted mismo. Trátese a sí mismo con el mismo respeto y cuidado que le mostraría a un ser querido. Cuando tropieces, no te castigues. En lugar de eso, levántate, quítate el polvo y sigue adelante. Eres más fuerte de lo que crees. Finalmente, celebra tus victorias, por pequeñas que sean. Cada logro es una validación de su resiliencia y determinación. Cada uno es un paso más hacia convertirte en la persona que quieres ser. Recuperar la confianza en uno mismo es un viaje, no un destino. Pero con cada paso, te volverás más fuerte, más valiente y más resistente. Eres lo suficientemente bueno. Créelo y acepta las cosas increíbles que suceden. Capítulo 18 Dejar ir las expectativas poco realistas En este viaje de autoaceptación, es fundamental dejar de lado las expectativas poco realistas que pueden impedirle reconocer su valor. Estas expectativas, a menudo impuestas por la sociedad o por nosotros mismos, pueden crear un estándar imposible. Es como intentar alcanzar un horizonte que cada vez se aleja más. Es hora de liberarte de estas cadenas. Ahora quizás te preguntes, ¿cómo lo dejo ir? El primer paso es reconocer estas expectativas tal como son, poco realistas e inútiles. No te castigues por no conocerlos. En lugar de ello, celebra tus victorias, por pequeñas que parezcan. A continuación, identifique la fuente de estas expectativas. ¿Expresión social? ¿Es una voz crítica en tu cabeza? Una vez que haya identificado la fuente, podrá comenzar a desafiar estas expectativas. Pregúntese, ¿es esta expectativa justa para mí? ¿Es alcanzable? ¿Se alinea con mis valores y objetivos? Luego, redefina el éxito en sus propios términos. ¿Cómo es el éxito para usted personalmente? No tiene por qué ser un trabajo de alto nivel o una familia perfecta. Quizás sea vivir auténticamente, perseguir una pasión o ayudar a los demás. Por último, practica la autocompasión. Está bien quedarse corto a veces. Está bien ser humano. Recuerde, no está definido por sus errores, sino por cómo aprende y crece a partir de ellos. Dejar de lado expectativas poco realistas no es fácil, pero es un paso fundamental hacia la autoaceptación. Recuerda, eres lo suficientemente bueno tal como eres. Capítulo 19 Aceptando tu yo auténtico Aceptar tu verdadero yo, defectos, peculiaridades y todo, es un paso poderoso hacia vivir una vida llena de autenticidad y amor propio. No es necesario que seas perfecto, sólo debes ser tú mismo. Se trata de aceptar quién eres en esencia y no dejarte llevar por influencias externas o presiones sociales. Ser auténtico significa ser lo suficientemente valiente como para dejar que tus verdaderos colores brillen, incluso si son diferentes a los de los demás. Cuando te aceptes tal como eres, empezarás a ver que eres más que suficiente. Eres único, eres especial y tienes mucho que ofrecer al mundo. Entonces, abandona el juego de las comparaciones. No se trata de ser mejor que nadie, sino de ser la mejor versión de ti. La aceptación no es un evento único, sino un proceso continuo. Se trata de reconocer tus fortalezas, aceptar tus debilidades y comprender que ambas cosas te hacen ser quien eres. Se trata de valorar tu valor y saber que mereces amor, respeto y felicidad como cualquier otra persona. Empiece por ser amable consigo mismo. Celebre sus logros, por pequeños que sean, y no se castigue por sus errores. No son fracasos, sino lecciones valiosas que te ayudan a crecer. Recuerde, no tiene que demostrar su valía ante nadie. Tu valor no está determinado por la validación externa, sino por cómo te ves a ti mismo. Capítulo 20 Lo suficientemente bueno en las relaciones Ahora, exploremos cómo esta nueva autoaceptación impacta tus relaciones, demostrando que no sólo eres lo suficientemente bueno para ti mismo, sino también para los demás. Cuando comprendes y crees en tu valor, éste se irradia hacia afuera e influye en cómo interactúas con los demás. De repente, no buscas la validación de quienes te rodean, sino que compartes tu plenitud con ellos. Este cambio puede mejorar drásticamente la calidad de sus relaciones. Verás, cuando estás completo y contento contigo mismo, no necesitas que otros llenen tus vacíos. No dependes de la aprobación o aceptación de otra persona, y esto ofrece libertad tanto para ti como para quienes te rodean. Eres capaz de amar más libremente, de dar sin esperar nada a cambio y de apreciar a los demás en su plenitud sin necesidad de que sean algo que no son. Recuerde, no se trata de ser perfecto. Se trata de ser lo suficientemente bueno. Y lo maravilloso es que ya lo eres. No eres una mitad esperando que otra mitad te complete. Eres un todo por ti mismo, capaz de contribuir positivamente a tus relaciones. Al aceptar que eres lo suficientemente bueno, permites que tus relaciones sean lo que deberían ser, un intercambio mutuo de amor, respeto y comprensión. No es un lugar de necesidad o inseguridad. Entonces, deja que esta creencia en tu propio valor transforme tus relaciones. Acepta que eres lo suficientemente bueno y observa cómo tus relaciones florecen en respuesta. Al final, no se trata sólo de autoaceptación, sino de compartir esa aceptación con los demás y crear conexiones más saludables y satisfactorias. Capítulo 21 Aceptando la vulnerabilidad A medida que continúas en este viaje de autoaceptación, es importante darte cuenta de que aceptar la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino más bien una demostración de tu fuerza y autenticidad. Se trata de derribar esos muros que has construido y permitirte ser visto, con defectos y todo. Esto no es fácil, pero es esencial. La vulnerabilidad se trata de honestidad, apertura y coraje para exponer tu verdadero yo. Se trata de decir, este soy yo, tómalo o déjalo. Descubrirás que es liberador, liberador y que es un paso poderoso hacia la autoaceptación. Es natural temer la vulnerabilidad. Es posible que le preocupe el rechazo, el juicio o lastimarse. Pero es importante recordar que todo el mundo tiene estos miedos. Todo el mundo tiene defectos. Todo el mundo tiene vulnerabilidades. No estás solo. Y esto es lo hermoso. Cuando aceptas la vulnerabilidad, les das permiso a los demás para que hagan lo mismo. Creas un espacio donde pueden florecer la honestidad, la autenticidad y la conexión. Inspiras a otros con tu valentía. Y al hacerlo, empiezas a ver que, efectivamente, eres lo suficientemente bueno. Es un viaje y no siempre es cómodo. Pero vale la pena. Acepta la vulnerabilidad, acepta tu verdadero yo y recuerda, eres lo suficientemente bueno. No por lo que haces, lo que tienes o lo que los demás piensan de ti, sino simplemente porque eres tú. Capítulo 22 El poder del perdón a uno mismo Después de aceptar tu vulnerabilidad, hay otro paso clave en tu viaje hacia la autoaceptación que necesita tu atención, aprender el arte del perdón a ti mismo. No se trata de eximirte de responsabilidad o de ignorar el impacto de tus acciones. Más bien, se trata de reconocer tus errores, aprender de ellos y luego seguir adelante sin cargar con el peso de la autocondena. Eres humano y los humanos, por naturaleza, son imperfectos. Has cometido errores y probablemente cometas más. Está bien. Es parte de la curva de aprendizaje de la vida. Lo que no está bien es castigarte por esos errores. La autoflagelación no cambiará el pasado, pero puede estropear tu futuro al erosionar tu autoestima. Empiece por identificar aquellas áreas en las que has sido duro consigo mismo. Quizás fallaste en algo que intentaste o decepcionaste a alguien. Sea lo que sea, en lugar de persistir en el fracaso, concéntrate en lo que has aprendido de la experiencia. A continuación, perdónate a ti mismo activamente. Dígalo en voz alta si es necesario. Diga, me perdono por. Y complete el espacio en blanco. No apresures este proceso. Puede parecer incómodo o incluso poco sincero al principio, pero con el tiempo se volverá más natural. Capítulo 23 Alejándose de la comparación Más allá del ámbito del perdón a uno mismo, hay un paso esencial que debes dar en tu viaje hacia la autoaceptación, alejarte del hábito de la comparación. Este hábito puede ser un obstáculo importante en el camino para darte cuenta de que eres lo suficientemente bueno. Es una trampa en la que es fácil caer, pero recuerde, es igual de fácil salir de ella. Cuando te comparas con los demás, no ves el panorama completo. Estás contrastando tu detrás de escena con lo más destacado de otra persona. Esto no es justo para usted ni es productivo. En lugar de ello, empieza a centrarte en tu viaje, en tu progreso. Celebre incluso el más pequeño de sus logros y saque sabiduría de sus reveses. Deberías valorar el hecho de que este es tu viaje único. No necesitas ser mejor que nadie para ser lo suficientemente bueno. Ser lo suficientemente bueno significa aceptar quién eres, con defectos y todo. Significa reconocer tu valor intrínseco, independientemente de lo que los demás estén haciendo o logrando. Así que aléjate de la comparación. Respira hondo y deja de lado la necesidad de sobresalir en comparación con los demás. Empieza a vivir para ti, no para la aprobación de los demás. Capítulo 24 Liberando tu verdadero potencial Descubrir tu verdadero potencial se trata de reconocer y aceptar tus fortalezas. Es hora de liberar cualquier miedo que te frene y comenzar a desarrollar tu confianza interior. Tienes una variedad de fortalezas únicas que, cuando las aprovechas, realmente pueden encender tu potencial e impulsarte a alcanzar tus sueños. Estos talentos, habilidades y destrezas no son sólo algo en lo que eres bueno, son parte de quién eres. Empiece por identificar sus puntos fuertes. ¿Qué te resulta natural? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Reflexione sobre los logros pasados y pida a los demás su perspectiva. Pronto verás un patrón de habilidades que te diferenciarán. A continuación, adquiere estas fortalezas. Es fácil restar importancia o pasar por alto nuestras habilidades, especialmente si nos parecen normales. Pero recuerde, lo que es ordinario para usted puede ser extraordinario para otra persona. Ahora es el momento de aprovechar estas fortalezas. Úsalos como combustible para impulsar tu pasión, guiar tus decisiones y establecer tus objetivos. Cuando utilizas tus puntos fuertes, no sólo eres lo suficientemente bueno, sino que eres excepcional. Por último, sigue creciendo. Incluso las fortalezas se pueden mejorar y ampliar. Nunca dejes de aprender, nunca dejes de esforzarte. Tu potencial es ilimitado cuando aprovechas tus fortalezas. Cada uno de nosotros tiene una cierta cantidad de miedo, pero es vital recordar que el miedo no tiene por qué controlar tu vida ni limitar tu potencial. Comprender que el miedo es una respuesta natural y una estrategia de supervivencia arraigada en nuestro interior es un paso vital en la dirección correcta. Si bien cumple su propósito, es fundamental no permitir que obstaculice su viaje hacia la autoaceptación y el crecimiento. Eres capaz de superar este miedo. Eres capaz de superar este miedo. Empiece por reconocer su existencia. Reconoce cuando te está frenando y luego desafíalo. Pregúntese qué es lo peor que podría pasar. A menudo, descubrirá que la respuesta no es tan terrible como parece el miedo. La meditación y la atención plena son herramientas fantásticas para gestionar el miedo. Le ayudan a mantenerse firme, concentrado y consciente de sus emociones. Te enseñan a observar tu miedo sin dejar que te supere. Al emprender el viaje hacia la confianza en uno mismo, ahora es el momento de desarrollar esa confianza interior, una clave fundamental para desbloquear su verdadero potencial. La confianza no se trata de ser la voz más fuerte en la sala o la persona más extrovertida en la fiesta. Es una fuerza interior tranquila que proviene de conocerse y aceptarse a sí mismo tal como es. Empiece por reconocer sus logros, por pequeños que sean. ¿Te levantaste temprano hoy? Eso es un logro. ¿Terminaste una tarea que habías estado postergando? Esa es otra victoria. Cada tarea que completas, cada objetivo que alcanzas, fortalece tu confianza. Pero es igualmente importante aceptar tus defectos y fracasos. No te definen, pero son parte de tu viaje. Eres humano y puedes cometer errores. No te castigues por ellos. En lugar de eso, aprenda de ellos. No son contratiempos, son peldaños en su camino hacia el crecimiento. Desarrollar tu confianza interior es crucial. Pero reconocer verdaderamente tu valor va un paso más allá, aceptando tus habilidades únicas y reconociendo el inmenso valor que aportas al mundo. No sólo eres lo suficientemente bueno, eres extraordinario por derecho propio y es hora de que lo reconozcas. Empieza por reconocer tus habilidades y talentos, aquellas cosas que haces sin esfuerzo y compasión. No minimices tus habilidades, más bien celébralas. Son tus regalos únicos para el mundo. A continuación, reconozca el valor de sus experiencias, tanto los triunfos como los fracasos. Cada uno te ha formado, te ha enseñado y te ha ayudado a crecer. Te han hecho resiliente, sabio y más fuerte de lo que crees. Finalmente, comprenda que tiene un valor innato que no está definido por estándares o comparaciones externas. Eres invaluable por quien eres, no por lo que haces o tienes. No dejes que nada ni nadie te haga sentir menos. Ser dueño de tu valor significa mantenerte erguido en tu verdad, honrar tu viaje y asumir con valentía tu poder. Eres suficiente tal como eres, y cuando realmente crees esto, empiezan a suceder cosas increíbles. Capítulo 25 Vivir una vida de autoaceptación En tu viaje hacia el amor propio, darte cuenta de que eres lo suficientemente bueno tal como eres es el primer paso para vivir una vida de autoaceptación. Esto no siempre es fácil. Las dudas y las críticas pueden aparecer y envolverlo en una nube de negatividad. Pero recuerda, puedes disiparlo. No estás solo en este viaje y está bien buscar ayuda y apoyarte en los demás cuando la necesitas. Para vivir una vida de autoaceptación, primero debes comprender qué significa autoaceptación. No se trata de ser perfecto o cumplir estándares imposibles. Se trata de reconocer tus fortalezas y debilidades, tus éxitos y fracasos, y aceptarlos como parte de quien eres. No te definen tus errores, sino tu resiliencia y tu capacidad para crecer a partir de ellos. Empiece por abrazar su individualidad. Tus peculiaridades, tus pasiones, tus sueños, son los que te hacen único. No te compares con los demás. Su viaje no es el tuyo. Estás recorriendo tu propio camino, a tu propio ritmo, y eso está bien. A continuación, practique la autocompasión. Sea amable consigo mismo. Haz las paces con tu pasado y deja de lado los arrepentimientos. No sirven más que para frenarte. En cambio, concéntrate en tu presente y mira hacia tu futuro. Es inspirador saber que la autoaceptación puede mejorar enormemente tu calidad de vida, ya que estudios muestran un aumento del 20% en los niveles de felicidad entre quienes la practican regularmente. Recuerda, eres más que suficiente. Acepta tus defectos únicos, deja de lado el perfeccionismo y revela tu verdadero potencial. Este viaje de autoaceptación no se trata sólo de encontrar la paz, sino de descubrir lo extraordinario dentro de lo ordinario. Y ese es un viaje que vale la pena emprender. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. ¡Suscríbete al canal!